Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y este es el último de la jornada, de esta jornada tan larga Duramos más o menos, donde estamos? Desde las 10 Casi 6 horas, más o menos 6, casi 7 horas grabando, casi 7 horas Luchando para que todo nos salga bien Espero que por lo menos me regalen un like en este video y en todos los demás Ya que se necesitó harto esfuerzo para realizar el torneo Esperemos de que Raiz no se vaya a ir a FK, por favor Ya que es el último, el último encuentro donde se enfrenta HP Naruto contra Destructor Tóxico Los dos han hecho un excelente trabajo para llegar a la final Han habido muchos inconvenientes como en todos los torneos Pero esperemos que este último juego no sea con algún tipo de problema referente a conexión Vamos a ver, ya parece que se reconectó el Raiz Esperemos de que se mueva rápidamente Y aquí lo tenemos en acción, efectivamente ya se reincorpora a la partida Tenemos un Raiz contra un Sion, una partida interesante El Sion que le han hecho un rework no hace mucho tiempo Y tenemos a Raiz que lo han nerfeado un poco Vamos a ver como termina esta partida Este duelo de finalistas Raiz se ve obligado a ganar esta partida Si quiere llevar Si quiere llevar Esta final a un tercer game Y el Sion lo único que tiene que hacer Es poderse llevar esta victoria Para obtener su skin Como pueden observar No es necesario ser retador, diamante Ni ninguna liga para llevarse una skin Lo único que hay que hacer Es inscribirse al canal De Youtube Agregarse al Facebook Al grupo que tenemos ahí Y estar pendiente de todas las novedades De todo lo que vamos a subir Porque este no será el único torneo Habrán muchísimos más Donde estaremos entregando Más skins Más campeonatos Que habrán Y más modos de juego divertidos Para que todos puedan participar Vamos a ver como está el duelo Este duelo uno a uno En el por el momento va ganando El Sion Por diferencia de De Farmeo Casi que el doble Pero pues no se puede decir mucho Está apenas iniciando esta partida Este abismo de los lamentos Vamos a ver si es la última partida O la llevaremos a la tercera Vamos a ver si es suficiente Para destructor tóxico O si por lo contrario HP Nariutu logra remontar Y llevar el encuentro A un A una tercera Partida El Rise está recibiendo Muchísimo daño Por esta habilidad Del Sion Vamos a ver Que sucede En la partida Pasada El que empezó ganando El que tenía El Early Game Era Nariutu Y destructor Le supo aguantar Hasta que pudo obtener La ventaja En esta El Rise va perdiendo Vamos a ver Si también logra Conseguir la ventaja Con el paso Del tiempo El Rise está en un nivel crítico De vida Y al Sion No es que le quede Mucha vida Mucha vida No Mucho maná Por eso le toca Volver También por una cura Para poder recuperar Ese maná perdido Aquí está Todo el combo Del Rise Que logra Coger la cura Y el Rise Está remetiendo Contra Le está aplicando Muchísimo daño Le metió El Sion Lo único que le queda Es correr Porque está recibiendo Muchísimo daño Pero no Él no quiere volver Aplica la ulti Pero la aplica Mal Tiene el G Al este vuelo Está muy emocionante Vamos a ver Si aquí se acaba El campeonato Y tenemos El primer campeón Del canal Tenemos A Destructor Tóxico Que acaba de Ganar El primer Campeonato 1 vs 1 Quiero felicitar A todos Los que participaron Muchísimas gracias A todos Los que hicieron Parte de este Proyecto Espero que Por favor Sigan apoyando Al canal Y Apoyando la causa Muy buen trabajo Por parte De Naliutu Que llegó Hasta la final Supo llegar Hasta la final Pero aquí Tenemos A Destructor Tóxico Que hace lo suyo Y recibe Hace Hace Merecedor De una Skin Una cajita Misteriosa Y ya lo único Que queda Es Entregarle El premio Al ganador Muchísimas gracias A todos Por haber visto Estos videos Por estar pendientes Por hacer parte Del canal Esperemos Que lleguemos A ser Muchísimos Más Los que nos Vinculemos Y Nada más Me queda Decirles Que por favor Que lo mínimo Que merecemos Que merezco Ahorita Es un like Por este esfuerzo Tan grande Que hemos hecho Todos No solamente Yo Sino todos Los participantes En dedicar El día A A poder Participar En este torneo Muchísimas gracias A todos Denle un like Por favor Suscríbanse Y nos veremos Hasta la próxima Y nos veremos